Bueno. Bueno, el río Uruguay que sigue creciendo. Subió en Colón. ¿Qué pasa en Concordia? Es la pregunta que nos hacemos. Exacto. Y se lo preguntamos a ella. Buen día, Vicky. ¿Cómo estás? Buen día. Adelante. Buen día. ¿Cómo andan? Feliz comienzo de semana para todos allí. Para la gente que está en su casa también. Nosotros arrancamos, como bien decían ustedes, desde la costanera de la ciudad de Concordia, porque, bueno, sí, ha tenido un repunte el río Uruguay. Nada importante, nada de qué preocuparse, pero lo cierto es que va a llegar a los 10 metros 20. Esto quiere decir que toda la parte de la zona baja de la costanera se volvió a inundar. Todo lo que tiene que ver con la calle, con la playa y el parque, nuevamente está inundado. La parte que está habilitada de la costanera de la ciudad de Concordia es la parte alta en la que estamos ahora. Y, bueno, han ocurrido lluvias en otras partes de la región y es por eso que justamente en este momento tenemos el agua así como hasta ahora. Emitieron un informe desde la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande informando sobre la situación y también dando tranquilidad a los ciudadanos porque el río se va a manejar en este sentido como hasta ahora, ¿sí? Va a subir unos metros hasta los 10 metros 20, va a volver a bajar y así lo van a ir manteniendo respecto de las precipitaciones que se vayan dando en la región. En el lago de Salto Grande todavía había bastante lugar para seguir, digamos, largando agua desde la represa. Así que, bueno, ya nos vamos a acostumbrar a lo que es este escenario, ¿no? A llegar a la costanera, a dar la vueltita que damos siempre y a ver el agua bastante cerca. Pero, bueno, no hay de qué alertarse. No va a haber ningún tipo de evacuación, por supuesto. Así que está controlada la situación del río Uruguay. Pero, bueno, la parte baja de la costanera no se puede utilizar en el caso de aquí de la ciudad de Concordia. Pero, ¿en dónde estás? ¿El paso peatonal está habilitado, digamos? ¿Se puede transitar? ¿Vemos gente ahí? Sí, sí, sí. Nosotros estamos en la parte alta de la costanera, ¿sí? Aquí en la parte alta hay una vereda, una calle y del otro lado hay muchísimo parque también. No es que la costanera queda inutilizada, todo lo contrario, ¿sí? Aquí en la parte alta hay muchísimo espacio para estar. Son más de seis kilómetros de costanera. Lo que sí no está habilitado es la parte baja, que también hay parque, hay una calle y después están las playas. Es muy extenso. Así que, bueno, sí, la parte de arriba está habilitada. La gente ya está caminando, está realizando sus actividades físicas en este momento. Y también veo parte del equipo de gestión costanera limpiando lo que es la zona. Nos llamó la atención que no hubo mucho residuo comparado con años anteriores. Crecía el río y había una gran cantidad de basura. No es lo que estamos viendo este año. Podría decirse que hemos avanzado en materia de lo que son los residuos. También es cierto que se limpia un montón, pero, bueno, ese detalle está bueno recalcar también. Bueno, la verdad que está bueno que eso ocurra por un lado. Digo, ¿la gente de Concordia está preocupada con esta situación de la creciente o es algo ya que lo viven como costumbre al comportamiento del río que por ahí sube y baja? ¿Es una preocupación del concordiense, Vicky? Sí, es algo que ya tenemos en nuestra esencia, ¿no? Desde la gente que nació en Concordia, como yo, ya estamos acostumbrados a que el río suba, a que descienda también. Y la realidad es que se confía mucho en la palabra de los ingenieros y los técnicos de la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande. Hay mucha crudeza respecto del discurso. Cada vez que el río va a subir y va a haber algún tipo de evacuación, se comunica directamente, entonces como al momento no ha llegado ningún comunicado que tenga que ver con eso, sí tenemos tranquilidad de que va a estar así. Aproximadamente hasta el mes de febrero han dicho que va a subir y va a bajar el río. Nosotros no queremos precipitarnos a hablar sobre eso porque somos muy sensibles también con lo que tiene que ver con la temporada de verano. Bueno, chicas, ustedes saben que las playas están del otro lado, así que bueno, vamos a esperar unos meses más. Pero bueno, el panorama hasta ahora es ese. Les iba a comentar del clima acá, que me está dando el sol en la cara. Un día despejado, espectacular en la ciudad de Concordia. No hay que abrigarse. Se puede estar con una remerita, con un saquito. 12 grados ahora y 27 de máxima para la jornada de hoy. Va a estar toda la semana así, a excepción del día miércoles que supuestamente va a haber algunos chaparrones. Así que bueno, el día miércoles se descansará, nos quedaremos encerrados. No, no. Pero los otros días va a estar así. No, no, ¿cómo cerrados? A disfrutar el lunes y el martes entonces, por lo menos. Después veremos. La corresponsalía no se va a quedar encerrada. No, no, de ninguna manera. Bueno, Vicky, te dejamos trabajar. Gracias, corazón. No, nosotros nunca. La gente en su casa. Ah, claro. Se tienen que quedar encerrados mirando. Exacto. Bueno, te dejamos que hay un montón para hablar hoy. Hay que hablar con la gente sobre el debate, sobre el Día de la Madre. Bueno, muchas cuestiones que se avecinan. Gracias, Victoria. Hasta luego. Nos vemos en un rato. El saludo para ese también. Buena semana para los dos. Gracias a ustedes. Hasta luego. Bueno, ya volvemos.